Arquitectura del barroco. Inició en Italia y se extendió por toda Europa, entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Predomina la riqueza ornamental, la monumentalidad de sus obras y el efectismo. El barroco se caracterizó por otorgar a sus obras dinamismo compositivo, mediante ondulaciones en muros, fachadas, columnas y plantas. Esta última posee diversos centros o ejes constructivos que brindan complejidad al diseño. El propósito del dinamismo fue diluir los límites espaciales, valiéndose de la forma abierta y la exuberante decoración, puesto que era muy común encontrar arquitectura, pintura y escultura en un todo complejo, creando así trampantojos especialmente en muros, bóvedas y cúpulas. El efecto claroscuro, característico del barroco, se logró incluir en la arquitectura gracias a la manipulación y regulación de las entradas de luz. Los elementos usados frecuentemente son los nuevos órdenes arquitectónicos, como el orden salomónico, el colosal y las columnas de tipo estípite. Se empleó arcos ovales, elípticos y de doble curva, aletas y volutas, frontones de nuevo diseño, con preferencia a la fragmentación o curvos. El barroco no solo se dio en obras de tipo religioso, sino también con la edificación de palacios. Sin duda, la obra más importante del barroco es la Basílica de San Pedro, cuya fachada fue elaborada por Carlos Maderno, su cúpula por Giacomo de la Porta y finalmente la plaza por Lorenzo Bernini. Aquí te dejamos otros artistas destacados del barroco. Gracias.